¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Brookhaven. El día de hoy les traigo un video muy interesante porque como pudieron ver hace unos días o semanas, les mostré cómo crear a la princesa Peach aquí en Brookhaven totalmente gratis, que si no has visto ese video te lo voy a dejar en la descripción para que lo vayas y lo mires y te conviertas en ella muy linda. Pero el día de hoy, porque en ese video les dije que si querían que me convirtiera en otro personaje lo iba a hacer, pues el día de hoy nos vamos a convertir en dos no en uno, en dos, en Mario y en Luigi. Así que atención porque hoy tenemos dos disfraces que puedes utilizar aquí en Brookhaven sin gastar ni un solo robot. Así que lo que vamos a hacer primero es tomar otro cuerpo porque este cuerpo no me va. Voy a agarrar ese que se llama Roblox Boy porque es gratis y me lo voy a poner por aquí. ¡Listo! Ahora sí, vamos a empezar a personalizarlo. Quiero que sepan que Luigi y Mario tienen bigotes totalmente diferentes, así que ahorita les voy a mostrar cuál va para cada quien. Pero sin antes invitarte a que te suscribas, me regales un like si eres nuevo y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo videíto. Y si vas a comprar Roblox Premium, no olvides utilizar el mea código de Carola, 20. Así que bueno, vamos a empezar con el principal, ¿no? Que viene siendo Mario. Poniéndonos la ropa con este código, vas a poder ponerte la parte de arriba, así. ¡Muy bonito! Y con este vas a poder ponerte la parte de los pantalones. ¡Cámaran, maran! ¡Qué guapo nos vemos! ¡Qué guapinos! Ya estamos agarrando forma, ¿no? Bueno, la ropa ya la tenemos. En cara, voy a utilizar alguna cara de aquí. Obviamente gratis, no sé cuál. A ver, me voy a poner esta. Ya que le pongo el bigote y todo eso, vamos a ir viendo qué cara es la que le va a quedar. En algunas imágenes se ve que el pelo es negro en otras cafés, pero me voy a ir más por el pelo café. Así que con este código vas a poder colocarte este pelo. Está rarito, ¿no? Sí, lo sé. Pero, pero, ya con la gorra se le va a ver un poco mejor. Esta gorra. Con esta gorra se va a mirar mucho más guapis. Y, pues yo creo que con este peinado, miren, no le sale nada de pelo ni por arriba ni nada. Es el pelo perfecto para las gorras de Mario y de Luigi. Básicamente el otro vestuario, pues es igual, solamente le cambiamos los colores. Pero, Mario, ¿qué te ha pasado? ¡Mamma mía! Te hace falta el mostacho. Sin él, no eres Mario. A este Mario le vamos a poner este mostacho. Pero, no sé, está muy chiquito el mostacho. Pero, está bien. Porque miren el mostacho de Mario. Está como que, no sé, para abajo. El de Luigi es diferente. Le vamos a dejar este. Ok. Aunque mucha gente le pone los bigotes más grandes. Yo se los voy a dejar así. Así que, bueno. ¿Dónde está el carro de Mario para hacer los de Mario Kart? ¡Vamos! Necesitamos un coche. Y, obviamente, lo vamos a poder conseguir con este otro código. ¡Miren! ¡Listo! ¡Somos Mario de Mario Kart! ¡Mamma mía! No, no, no. Me hace falta una cosa. Me hace falta una cosa que le iría muy bien. ¿Qué sería esto? Miren. Lo colocamos. Es un accesorio de hombro. Con este código vas a poder conseguir esta estrellita. ¡Miren! Está súper bonita y tierna. Así que estamos listos para seguir siendo Mario de Mario Kart. Pero me hace falta un fondo de carreras. Así que lo que vamos a hacer es utilizar este fondo que, como ven, es gratis. Y así, chicos, es totalmente gratis este mapa, así que lo pueden poner. Bueno, esa textura, esto. ¡Y miren! ¡Somos Mario de Mario Kart! Y así lo van a poder conseguir. Ok, vamos a pasar con el siguiente. Con todos esos códigos podrás verte así, ¿no? Como Mario de Mario Kart. Ya tú sabes si te colocas el coche o no te lo colocas. Bla, 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 bla. ¿Te quieres estar así? Pues así puedes quedarte y también se mira espectacular. Vamos a darnos reset a nuestro cuerpecito. Y empecemos de nuevo. Aunque el pelo va a ser el mismo. El código del pelo ya lo teníamos. Pero si lo has olvidado, aquí está de nuevo. Vamos a continuar ahora con la gorra verde. Ya no rojo, miren. ¡Ay, no! Nos vamos a ver súper guapos, chicos. En verde se mira súper cool. Algo que es muy importante, pues sería la parte de arriba de la ropa, chicos. Esto está cool porque si tienes un amigo pueden ser Luigi y Mario en Brookhaven totalmente gratis. Y jugar súper divertido. Así que ahora mismo aquí abajo quiero que me digas con quién harías el disfraz de Luigi y Mario. ¿Quién es tu mejor amigo y lo harían? Dime en los comentarios. Pero con este código vas a poner los pantalones para verse así de guapos. ¡Miren! ¡Ay, no! No sé, pero me gusta más Luigi que Mario. Y no es por el color verde. O a lo mejor sí, como que hacen que se vea mejor. No lo sé. Y quiero que miren ahora el bigote de Luigi. Pues va a ser uno diferente, chicos. No va a ser el mismo que de Mario. Y ¡voilá! No sé, está más grande que el de Mario, pero me gusta, me gusta. Yo les digo que vamos a cambiarle la cara. No sé qué tipo de cara cambiarle. Uno que se le mire bien. ¡Uy! Con este ni siquiera se le ven los ojos. Esta es la misma de Mario. Es que ya es decisión de ustedes. ¿Qué cara les gustaría colocarle? ¿O con ojos verdes? ¡Ay! Se mira espectacular, pero todos sabemos que no tiene los ojos verdes. Esta. Esta se le mira magnífica. ¡Miren qué bien se está mirando Luigi! Y para Luigi les tengo dos cosas diferentes. Puede ser el coche para que sea Luigi en Mario Kart. Pero si no quieres que sea el Luigi de Mario Kart, te tengo otro accesorio mejor. Que viene siendo este. Miren, vamos a quitarnos esto. Nos quitamos el coche. Y con este código vamos a poder conseguir el tubo este. Como si estuviera saliendo. Vamos a cambiarnos la animación. Creo que la de muñeco era la que nos gustaba, ¿no? Y así saltamos un poquito mejor con las manos hacia arriba. No sé ustedes, pero se me hace que se mira más cool con el tubo. Como que está saliendo. Y si no, pues puedes utilizar ambos. Ya sea así o sea el otro. No sé, se me hace muy cool. Quiero que ahora mismo en los comentarios me digas tú cuál de los dos personajes te ha gustado más. Si te ha gustado más Luigi o te ha gustado más Mario. En realidad los dos me han gustado a mí. Los dos, se ven perfectos. A este no le puse ningún accesorio. Pero si quieres, pues igual les puedes ponerle estrellita. Y si no, pues busca algún otro accesorio en la tienda. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbanse si son nuevos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Adiós. Adiós.